Yo me dedico, soy terapeuta en decodificaciones biológicas y siempre explicamos por qué el hombre se enferma y cómo el hombre se cura solo. Es decir, cómo uno se genera y por qué uno se genera una enfermedad o síntoma, en este caso el resfrío o la gripe, y explicamos que tienen que ver con cuestiones emocionales. Ejemplo, nosotros al estar viviendo una situación de estrés relacionada a, por ejemplo, miedo a tener una discusión, viene el resfrío. Por ejemplo, cuando estamos viviendo una situación en la que algo lo dudamos con una impronta de negatividad, por ejemplo, esto me huele mal, un proyecto o una charla, una reunión a la que voy a ir, o se empieza a tocar un tema en una reunión de amigos que a vos no te gusta porque sabés que puede llegar a desencadenar en problemas, por ejemplo, se ponen a hablar de política en un grupo de amigos donde hay dos bandos diferentes de política. Y vos decís, uy, acá se va a armar una discusión en la cual vos te podés ver involucrado, eso te huele mal. Entonces, como solución biológica ocurre que empiezan a chorrearte un poco la nariz o el resfrío viene, por ejemplo, cuando tu novia te llama por teléfono y te dice, quiero que vengas esta noche porque tenemos que charlar. Y vos decís, uy, seguro me va a tocar tal tema y me va a recriminar cosas y vamos a terminar discutiendo. Eso es pensar que en el futuro te está por ir mal, ¿no? Entonces ya te huele mal y ya vas de mala gana, entonces como solución biológica aparece el resfrío, ¿no? La gripe está muy asociada al resfrío porque tiene que ver con un esfuerzo que hace la biología para alejarte de alguien, ¿no? Te sirve para poder alejarte de alguien de una manera prolija y educada. Por ejemplo, una mujer se pelea con el marido y no tiene ganas de tener contacto con el marido. No quiere que el marido la toque, no quiere saber nada con el marido porque está muy enojada. Entonces se engripa, ¿no? ¿De qué le sirve la gripe? Si el marido se quiere acercar y va a decir, no, mira, no te acerques porque estoy engripada. Me chorrea la nariz y te puedo contagiar. Aparte, como recién empieza, en el primer estado gripal es contagiosa, así que no te me acerques. ¿Qué es ese no te me acerques de la gripe? Es el esfuerzo que hace la biología para ayudarte a vos a alejarte de una persona. ¿Y por qué te tenés que engripar para que esto ocurra? Te engripás porque vos no te animás a hacerlo mediante la conversación, mediante una conversación de calidad. Esto de tener miedo, esto de resfriarse y tener miedo a una discusión que va a ocurrir en el futuro, es no gestionar una emoción de decir, bueno, mirá, la verdad que no quiero ir a una reunión porque ya sé de lo que me vas a hablar, o ir a la reunión y enfrentar la situación con coraje, con valentía, sin juicios de valor. A lo mejor te quiere proponer un viaje, a lo mejor te quiere proponer cambiar del auto o cambiar el hijo de colegio, o te quiere contar algo que le pasó a tu hijo y no sabe cómo decírtelo, entonces ya te estás adelantando y pensando que te va a decir algo feo. Pero básicamente, cómo podemos hacer para que estas enfermedades o síntomas no nos afecten es empezar a mirar el mundo sin juicios de valor. Es decir, empezar a dejar de juzgar. Pero muchas veces la cabeza nos dice, bueno, pero yo ya la conozco, sé cómo me va a reaccionar cuando me habla así, seguro es porque tal cosa. Ahí nosotros estamos presuponiendo que algo malo va a pasar. Entonces nuestra biología, ante ese miedo, ante esa estoy presuponiendo que esto va a pasar, reacciona, porque esto te estresa, este miedo te estresa, reacciona biológicamente con una lógica, con una lógica que tiene que ver me quiero alejar de él. Y dicen, no, pero la gran mayoría tiene gripe en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque en el invierno, en corrientes, por ejemplo, en corriente el correntino le encanta salir a pasear por la costanela, le encanta todo lo que es la vida al aire libre. No obstante, en invierno hace 20 grados y el correntino nos quedamos todos en casa. De 30 a 20 grados nos quedamos todos encerrados. Y cuando estamos encerrados en casa tenemos más vínculos con las personas, tenemos más posibilidad de pelearnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces, por eso en invierno se propaga la facilidad. Es mucho más tendencioso a estar mucho tiempo en grupo, en familia, a que se propicien las peleas que si estamos cada uno haciendo la nuestra. Básicamente, eso es entender y comprender las enfermedades de cómo nosotros nos enfermamos y cómo teniendo una mirada sin juicios de valor podemos empezar a sanando entendiendo que no sabemos qué va a pasar en el futuro y de esa manera no va a haber ningún síntoma.